Un muchacho lo sacó en brazos desde la tribuna, ¿no estaba con usted? No, yo estaba en sur y él estaba en el norte. O sea, ¿él te edad tenía? Por lo menos 19 años, 19, 20 años. ¿Y siempre venía a lear al estar? Sí, 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 siempre venía. ¿Y él sufría de alguna...? El corazón. Antes, anteriormente, ¿ya sufría? Sí, ya sufría de corazón. ¿Ya se han podido comunicar también con la familia? Sí, he llamado a mi madrina justo y... para que... venga, ya está viniendo con mi tío. Con una lamentable noticia, estamos a esta hora de la tarde. Luego que un hincha de Universitario de Deportes falleciera en pleno encuentro entre Universitario y Espor Huancayo por la fecha 18 del torneo clausura en el Estadio Monumental. Según las primeras informaciones, es que el hombre ha sido identificado como Álvaro Ceballos, un joven de tan solo 19 años que llegó desde Mala para ver el encuentro en la tribuna norte. Es ahí donde se desvanece y es auxiliado hasta la ambulancia, en donde le dan los primeros auxilios. Sin embargo, no se logró reanimarlo. Alrededor de los 30 minutos del juego, las acciones se detuvieron para que el comisario y el cuarto árbitro informaran al juez principal qué es lo que había sucedido. El comisario a cargo, Luis Tumay, brindó las primeras declaraciones sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar lo que indicó. Bueno, ahora, en cuanto a la persona, yo tengo que halagar, digamos, la preocupación de la U. Fue evacuado rápidamente por las rampas, que son muy útiles. La ambulancia es nivel 3. Hasta tres doctores han habido, pero una opinión personal. Parece que la persona sufriría de algún mal, ¿no? Creo del corazón. Un chico que lo acompaña decía, él tiene problemas en el corazón, creo. Y lamentablemente pasó. No tenemos. La policía quizá lo tenga. Sí, la policía quizá lo tenga. O el fiscal, ¿no? Que debe llegar en breve. Claro, por el trajín que tenemos. También pudimos conversar con el primo de Álvaro. Hablamos de Carlos Culla. ¿Quién dio las primeras precisiones de lo que habría ocurrido? Vamos a escuchar lo que indicó. Bien, entonces, precisar que los hinchas y los asistentes del partido ya se han retirado. Algunos permanecen todavía en los exteriores del Monumental. También hemos visto el ingreso de una camioneta de la Dirincri. Y los jugadores también ya se han retirado junto con el equipo técnico de las instalaciones del Estadio Monumental ubicado en Ate. Vamos a escuchar lo que mencionó su primo. Y justo miramos que pasó ese acontecimiento y miramos. Acá afuera me dice, lo conoce Pate, es mala, me dicen. Y me mira, miro la foto y mi primo. ¿Amigos y familiares vinieron? ¿Amigos y familiares vinieron? No, él viene con su grupo también. Los amigos de la U también, que son mujeres. ¿Un muchacho lo sacó en brazos desde la tribuna? Sí. ¿No estaba con usted? No, yo estaba en sur y él está en el norte. ¿O sea, él te ha tenido? Por lo menos 19 años, 19, 20 años. ¿Y siempre venía a la edad del estado? Sí, sí. Sí, siempre venía. ¿Él sufría de alguna... El corazón. ¿Antes, anteriormente ya sufría? Sí, ya se han podido comunicar también con la familia. Sí, he llamado a mi madrina justo y para que venga, ya está viniendo con mi tío. Todavía continúan las diligencias dentro del Estadio Monumental. La camioneta de Ladiríncri todavía no se ha retirado, pero sí, ya los jugadores y el equipo técnico ya no están presentes y tampoco los hinchas ya poco a poco se han ido retirando por toda la Javier Prado. Con esta lamentable información es que tenemos desde el Estadio Monumental. Informo Jacqueline Mesa, parecitos a Perú y Lima, por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.